El reclamo administrativo que se va a hacer ante el Ministerio del Mundo lo van a presentar los abogados que van a ser nuestros representantes En este reclamo administrativo que vamos a hacer, que vuelvo a repetir, no es un juicio le vamos a solicitar, primero, el reconocimiento como víctima durante la operación indígena del año 74 al año 79 En el supuesto caso de una resolución afirmativa, deberíamos de lograr indemnización, por única vez y después le vamos a solicitar, le está tuvo como excombatiente, por el tema del canal de vida y ahí, siempre y cuando, porque hay que hablar siempre de potencial, debería, habría, podría que salga favorable a que nosotros le dejemos lograr una pensión y tener el derecho a una obra social Bueno, a vos te corresponderían los dos reclamos, o sea, hay un doble reclamo... Yo no puedo darme perdón a la que me confundí, no me lo sé, no me lo sé, no me lo sé No me lo sé, no me lo sé, no me lo sé, no me lo sé No me lo sé, no me lo sé, no me lo sé Yo cuando la nivel es 52 acá, aquí está derivada de la ley Al ser que, o sea, al ser que la clase 58 o 59, aunque pueda haber clases 53, 54 y 55, o menos 30, puede haber movilizado No me lo sé, no me lo sé, no me lo sé Le corresponden los dos reclamos Para que lo tengan en claro, le corresponden los dos reclamos, o sea que podrían cobrar la doble indemnización Y a su vez tener el beneficio a la pensión y a la obra social Siempre y cuando esto salga con resultados firmativos El costo que les pasaron los abogados es de 40 pesos Y después se les distribuyen esos 40 pesos Tienen 10 pesos de la presentación de los reclamos Y después se cobran 30 pesos del mensaje Por la presentación y el seguimiento del mensaje Y en el supuesto caso de que ganemos la demanda Ya con Eduardo llegaron a una cuenta que los abogados le van a poner en 15% de lo que podemos Nosotros partimos de una vez que la semana pasada la Corte falló a favor de los testigos de Eduardo En el cual cada testigo roba que son 30 pesos del mensaje Por no hacer el servicio económico, sino también Cada vez Por única vez, ¿eh? Por única vez Vamos a hablar un poquito más Hay otro mensaje que viene conmigo Que también hay una cadena que se la vieron allá En alguna agrupación Una cadena civil, en fin Si Ahora van a hablar a los abogados Si el señor Pablo le pese alguna duda Por favor, vos debes estar en la vida Y si va a todas las dudas Porque si está con la ruta hoy, es un marzo de clave No, no, no Pero algunos pueden estar acudiendo No, no, no Pero algunos pueden estar acudiendo A Brasil en la vida A no todos nos gustan la ruta y a otros las morones No sé si tienen alguna pregunta para ti No sé si tienen alguna pregunta para ti Eh, dejadme que explique un poco ahí Un minutito, por favor A seguir A seguir A seguir Pasen por el cuatro puntos Me para el cuatro 2. 1. 2. 3 6 5 6 7 7 8 8 8 Bueno, este foco de desorden también demuestra que es todo con humildad y aculmado. Bueno, para hacer un poquito una gildesis, a nosotros nos vinieron a consultar, bueno, acá el amigo Eduardo y después estuvimos reunidos con Daniel para ver cuál era la posibilidad. Bueno, la posibilidad de realizar un reclamo a través de proyectos de ley que habían dando vuelta, uno de reconocimiento que fue excompatiente de lo que fue independiente y otro de reconocimiento de estatus quo como excompatiente del conflicto del virus. El tema es que esos dos proyectos de ley están cajoneados en el Congreso de la Nación y no tienen muchas posibilidades de salir. Entonces, la manera de dar un impulso, la idea, primero habíamos hablado de un recurso de amparo en un tribunal federal, a los fines de que se le reconozca el estado de víctima también del terrorismo de estado, en el sentido de que ustedes fueron obligados a hacer la colimba y estuvieron bajo las órdenes, lo que después nos llevaron a un desastre que fue todo el proceso. Pero, antes de hacer un reclamo judicial y lo establece la ley, que es un reclamo administrativo, que contenga, digamos, estas posibilidades. Al no existir una ley, lo que nosotros vamos a hacer es solicitar la equiparación de todos los conscriptos de las clases del 25 al 28, que volvieron a las clases del 59, una extensión de la aplicación de la ley que indemnizó a las víctimas del terrorismo de estado por parte de los que estuvieron exiliados, desaparecidos, o estuvieron víctimas del terrorismo de estado civiles, digamos. Esa equiparación la lograron ahora los testigos de Jehová, que van a poner una indemnización, por negarse a hacer la conflicción por sus creencias religiosas. Estuvieron presos, detenidos, hay condenas de hasta 3 o 4 años de cada uno de los muchachos. Acá lo que nosotros vamos a pedir, entonces, es una indemnización como víctima también del terrorismo de estado, en el sentido de que ustedes tuvieron bajo bandera, digamos, por una ley de servicio militar obligatorio, donde no tuvieron posibilidad de elegir, de hacer la colimba o no, o sin prestarse a los operativos que se hicieron. Se venció y seguimos adelante, seguimos. Claro. Vencieron y seguimos. En ese sentido, bueno, el reclamo va a ser de reconocimiento de equiparación como víctima del terrorismo. Y a su vez, y sucedió obviamente, pedir la atención como ex combatiente. Doctor, el señor pensionado, o sea, el señor pensionado, también me corresponde. Sí, ahora, el tema es la indemnización, sí, le correspondería a todos. Eso, por un lado, como, a ver, por el solo hecho de haber hecho la colimba durante el proceso militar y el operativo independiente, es lo anterior. ¿Y la indemnización? ¿Y la indemnización no? No, y la indemnización no. ¿No se va a aplicar los proyectos de ley? ¿Está aquí, por un lado, que vos, a veces, en la policía, en la policía, en la policía, en la policía y poder tener un reclamo a esta ley? No, pero además, a lo que a él por ahí no le corresponde, es una pensión, porque ya está correcto. Porque la indemnización, sí. Y lo que va a tener que elegir es la mutual, o la que tiene ahora, o la que le da al Estado. Y además, sí. Yo, un amigo mío, en el servicio militar, nos encontramos en el hospital, en el carro, los dos, hace 30 días atrás, accidentada. Él sí le hizo juicio, y cobró el juicio. ¿Y cobró el juicio? Él cobró la fortuna, su departamento, el gán, sí. Hay mucho que cobraron. Hay un montón de amos. El daño del perjuicio por el accidente la prescribió, no puede hacer juicio. Pero él puede pedir la indemnización por haber estado como víctima del mismo proceso.